San Andrés Tuxtla, situado en la parte sureste del estado de Veracruz, en la región de los Tuxtlas, es uno de los municipios que, dada la condición de pobreza y rezago social en un importante volumen de población, está integrado a la Cruzada Nacional contra el Hambre del Gobierno de la República. Esta bella región cuenta con una población que asciende a los 157,364 habitantes, de los cuales 84,703 son beneficiarios de Prospera, programa de inclusión social. San Andrés Tuxtla cuenta con un extraordinario clima tropical cálido húmedo, abundante vegetación, que alberga diversas especies de flora y fauna, propicio para llevar a cabo diferentes actividades productivas, favoreciendo principalmente el giro agrícola, como lo es la siembra de un extraordinario endulcorante natural, la stevia. En la localidad Salto de Ejipantla, perteneciente a este municipio, se lleva a cabo la producción de stevia en 33 huertos familiares productivos actualmente. Pues yo estoy muy agradecida en el programa Prospera, porque a mí me ha dado muchos beneficios, me ha ayudado mucho en la educación a mis hijos, que yo los puedo mandar a la escuela. Se nos dieron una nueva oportunidad, un proyecto productivo, en el cual nos entregan una planta que se llama stevia, porque con este nuevo proyecto mi familia también me ayuda ahí en la siembra, hay que regarla todos los días y después pues creo que va a ser una buena fuente de ingresos para nosotros y ayudarnos en la familia. Nosotros ya recibimos nuestro primer apoyo de la stevia, del proyecto de stevia. Primero nosotros preparamos la tierra, la picamos y luego hicimos las camas para poder sembrar las plantitas. Pues la verdad yo no creía en eso, ¿no? Y me siento muy orgullosa, muy contenta porque me benefició a mí, a mi familia. La siembra de stevia en huertos familiares productivos tiene muchas ventajas, principalmente ventajas sociales, ventajas económicas, ventajas ambientales. La Secretaría de Desarrollo Social a través de Prospera, programa de inclusión social, quiere que la siembra de stevia en los huertos productivos de Traspatio se convierta en un trabajo permanente que ayude a las familias a salir de su condición de pobreza. Estas acciones implementadas por el gobierno de la república solo serán posibles si trabajamos juntos, porque solo juntos vamos a mover a México.